Radio Arcos, emisora municipal, informativo segunda edición, con Carlos Espinosa. Muy buenas tardes, saludos una y media de este viernes 4 de noviembre. Retomamos la información local en este informativo segunda edición. La delegada territorial de educación en Cádiz, Isabel Paredes, ha mantenido esta mañana una reunión con el alcalde de Arcos, Isidro Gambín, y la delegada municipal de educación, Ana Carrera, ante la falta de material en el centro de hostelería de Arcos, un hecho que está provocando perjuicios entre el alumnado del ciclo de cocina a la hora de realizar las clases. En este encuentro, la delegada territorial de educación ha comunicado a los representantes del ayuntamiento que el material solicitado no llegará tan pronto hasta Arcos, ya que ahora se iniciará un proceso de licitación del material necesario que podría durar varios meses. Ante este hecho, el alcalde teme que la solución a los problemas de falta de material en el ciclo de cocina llegue una vez que finalice el curso escolar. De ahí que reclame a la Junta de Andalucía una solución urgente para atajar cuanto antes este asunto. Escuchamos al alcalde. Esta mañana hemos tenido la visita de la delegada de educación que amablemente ha venido aquí después de que nosotros hayamos sugerido y de la delegada de educación en la carrera le haya sugerido una cita institucional para intentar resolver el problema del ciclo de cocina. Ella ha atendido la petición, por lo menos, de venir. Ha venido y, cosa que le agradecemos. Lo que pasa es que, evidentemente, no estamos muy contentos con las respuestas que nos ha dado en el ciclo de cocina, en la visita que se ha realizado esta mañana, porque lo que ha venido a anunciar es, evidentemente, el comienzo de la licitación, cosa que no es una solución definitiva a los problemas que tiene este ciclo de cocina. Porque decir que se va a empezar con la licitación quiere decir, los que sabemos de esto, que la solución va a llegar en meses y, posiblemente, sea tarde porque el curso finalice cuando la solución ya esté por darse. Por lo tanto, es una sensación agridulce. Dulce por el hecho de que la delegada haya venido a dar explicaciones y agría porque, evidentemente, no es la solución que todos esperábamos. Estamos en este sentido decepcionados y lo que queremos es reclamar una solución de urgencia. Está claro que la solución está en marcha, pero no es la solución definitiva para el problema que hay que resolver ahora mismo. ¿Por qué? Porque este curso lleva ya dos años. Los materiales indispensables para la realización del mismo tenían que haber estado al comienzo de, no de este curso, sino del anterior, y no que vaya a venir la solución a final de curso. Creemos desde el Ayuntamiento de Arco que no es la solución. Por lo menos requerimos y exigimos y rogamos una solución lo más pronto posible para que esté disponible estos instrumentos desde ya. También la delegada municipal de Educación, Ana Carrera, ha mostrado su indignación ante las promesas de la Junta de Andalucía con el ciclo de cocina de Arcos de la Frontera. Carrera ha detallado que el alumnado lleva ya dos cursos sin el correspondiente material para impartir las clases, una situación que, por ende, está provocando problemas en la formación académica. Hemos recibido la visita de Isabel Paredes, delegada territorial de Educación y responsable de la materia en la provincia de Cádiz, a la que, bueno, pues dos meses después del inicio del curso escolar, al que, bueno, como sabéis, como bien ha explicado el alcalde, le habíamos pedido en reiteradas ocasiones que nos diese una cita. Bueno, el alumnado ha tenido que salir a manifestarse en distintos días y hoy ha venido. Es verdad que entendíamos que iba a venir con una solución o al menos con una fecha clara y unos plazos claros de cuándo iba a estar la solución y no ha sido así. La delegada ha venido, ni siquiera nos ha dicho qué día se va a publicar la licitación. Dice que es inminente, entiendo que tiene que ser así, pero lo normal es que hubiese venido ya con una fecha clara de cuándo se va a licitar y con unos plazos muy claros de cuándo va a estar adjudicada. Nos ha puesto excusas de, bueno, pues de pandemia, bueno, pues entenderán que la pandemia la hemos vivido todos, nos ha puesto excusas de que se suspendieron los plazos administrativos durante no sé cuántos meses y todo el mundo sabe que el 1 de junio del 2020 se volvieron los plazos a estar en vigor cuando acabó el estado de alarma y, por lo tanto, entendemos que ha venido a dar excusas. Ha hablado también de que no había presupuesto en el 21 y que por eso se han convocado elecciones y hasta que no han tenido gobierno no han podido. En cambio, ahora se puede sacar la licitación aunque no hayan aprobado el presupuesto de la Junta. Por lo tanto, yo entiendo de verdad que ha venido a contarnos una película, no nos ha contado la realidad y, por lo tanto, el alumnado del ciclo de cocina no tiene hoy la solución. Una solución que ya viene tarde, que ya en septiembre hubiese venido tarde porque tenía que haber llegado hace más de un año, hace un año y medio. Visitamos hace un año y medio el alcalde y yo el ciclo de cocina con las obras terminadas, con el anterior delegado que formaba parte del gobierno que actualmente forma la delegada territorial. Anunciaron a Bombo y Platillo el inicio del ciclo formativo, pero se los olvidó por el camino que no se puede dar una formación en cocina sin cocina. Dos años llevan. El alumnado hoy le ha explicado, bueno, por el perjudicio que está sufriendo, no solo en su formación, que por supuesto, sino también en su vida. Muchos de esos alumnos, bueno, pues son personas adultas que tienen empleos, que tienen cargas familiares y que se están teniendo que ver, que tienen clases por la tarde, porque tienen que utilizar las instalaciones del otro ciclo de cocina. Por lo tanto, de verdad que hoy no estamos satisfechos y entendíamos que la Junta de Andalucía hoy nos iba a traer una solución clara que no nos ha traído. La playita del Santiscal ha recibido la Q de Calidad, un galardón que se suma a la Q de Calidad, que en su día también recibió la Oficina Municipal de Turismo. Esta concesión, según la Delegada Municipal de Turismo, Ana Carrera, va a repercutir positivamente en la playita del Santiscal, sobre todo a nivel turístico. Carrera también ha detallado que, para recibir esta distinción, anteriormente desde el Ayuntamiento de Arcos, se ha hecho un arduo trabajo para condicionar las instalaciones de la playita. La escuchamos. Q de Calidad a estas instalaciones, a lo que es la playita del Lago de Arcos, y como entenderán, no solo para la Delegación de Turismo, sino para la Delegación de Deporte, y desde luego para el Gobierno Municipal, con su alcalde, pues hoy estamos enormemente contentos. Esto era una apuesta decidida que entendíamos. Comenzamos con la Oficina de Turismo, porque evidentemente cuando hablamos de turismo hay que hablar de un turismo de calidad, y desde luego para hablar de un turismo de calidad, hoy en día, pues sin duda, la mejor forma es certificarlo. Yo quiero, antes de continuar, agradecerle a la consultora, que nos ha ayudado tanto para que hoy estemos aquí, y hayamos podido cumplir con todos esos requisitos, que es Innovate, que es con la que también, además, estuvimos trabajando en la Oficina de Turismo, y seguimos trabajando para mantenerla, y agradecerle también a la certificadora OCA, que hoy esté aquí y que nos haya certificado positivamente el cumplimiento de todas esas medidas que hay que tomar para cumplirlas. Como decía, cuando hablamos de turismo, de turismo de calidad, pues hoy en día es vital que tengamos algo que lo acredite, y desde luego hay muchos de los que hoy en día viajan, que lo hacen buscando también ese sello de calidad. Hoy creo que Arcos da un paso adelante para estar contentos, creo que Arcos da un paso importante en la calidad del sector turístico, y solo destacar que vamos a seguir trabajando en esa línea, creo que este tiene que ser el camino, y así lo vamos a seguir haciendo. Así que felicitar a todos los que lo han hecho posible, a todos los operarios municipales, porque parece que había muchos detalles que había que cumplir, y aquí han estado, a la delegación de Deportes, y a todo el equipo que representa esta consultora, que ha trabajado de la mano con nosotros. Por otro lado, el delegado municipal de Deportes, Diego Zambrano, ha detallado que con la distinción de Q de calidad otorgada a la Parallita del Santiscal, se da un paso importante para la puesta en valor de estas instalaciones turísticas y de ocio. Zambrano también ha resaltado el trabajo realizado por distintas delegaciones del Ayuntamiento para que la playita cuente con un módulo para personas con movilidad reducida, un módulo de socorrismo, una rampa de accesibilidad y la zona de sombra para que el público que hasta allí se acerca disfrute al máximo. Todo ello, según el delegado, ha servido para recibir esta importante distinción. Se da un paso importante con respecto a la puesta en valor de nuestras instalaciones, desde Turismo, con la implantación del certificado de calidad, del sello de calidad, como sabemos, una marca de excelencia, la Q de calidad, y, bueno, se contacta con la consultoría, con Queen Novey, nos plantean una serie de medidas a adoptar, digamos, de pasos a cumplir, y desde Deportes, en colaboración con las demás delegaciones de infraestructura, de medio ambiente, de urbanismo y demás, pues se procede a acometerla, aquellos que nos indican, ¿no?, dotar a nuestras instalaciones, a la playa de Arco, a la playa interior de Arco, de un módulo de aseos para personas con movilidad reducida, para mujeres, para hombres, un módulo de socorrismo, una rampa para accesibilidad a la mina de agua, con un espacio, como sabemos, esta playa no es una playa, un embalse, digamos, no tiene marea, una zona para que las personas con movilidad reducida puedan permanecer cerca del agua, se dota de una zona de sombra para este tipo también de público, los módulos de recogida de residuos, analíticas del agua, mejora del equipamiento, del entorno, y, bueno, como digo, todo este trabajo se realiza, se hace una inversión la que procede, y, a día de hoy, la certificadora nos concede el certificado. Hoy, digamos que estamos aquí por ese motivo, donde nos hacen entrega del certificado de manera oficiosa, digamos, el oficial se hace en Fitur en Madrid, y, bueno, de alguna manera, esto es un proceso que se inicia hoy, se inicia este año, y que tiene una continuidad. Evidentemente, cada año intentaremos mejorar nuestras instalaciones, ya está en perspectiva de dotar de un módulo a la ampliación de la playita, un módulo de aseo central, una silla de vigilancia, en fin, seguiremos en contacto con ellos con idea de ofrecer un mejor servicio en todas nuestras instalaciones, yo digo, del Ayuntamiento de Arco para nuestros visitantes. Seguimos con la dinamización, este fin de semana tenemos motonáutica en el lago, y, en fin, como comentaba mi compañera Ana, esto es un trabajo no solo de verano, al igual que las bicis, la zona de nuestro embalse no solo para el verano, esto durante todo el año y está abierto para todos nuestros visitantes. Por otro lado, Adrián Macías, gerente de la consultora de este galardón, ha detallado que la concesión de la Q de Calidad a la playita del Santiscal es un punto de inflexión y una primera piedra en materia turística. Además, Macías ha detallado que la playita del Santiscal es la segunda playa de interior de España en recibir esta certificación. Esto es un punto de inflexión, es una primera piedra en materia de calidad turística y que esperamos que continúe, y como bien comentamos, con nuevas inversiones, infraestructuras y, por supuesto, ampliar certificaciones a otras áreas que consideramos que tienen potencial en lo que es Arco. También destacar que es la segunda playa de interior en España en certificarse, es un hito que tenemos que destacar y que, por supuesto, es de reseñar y que se pondrá más aún en énfasis en Fitur. Así que, por mi parte, da la gracia, por supuesto, Ayuntamiento de Arco por apostar en nuestra entidad, por supuesto a OCA Global por, bueno, pues también de alguna forma evaluar de forma positiva la playa de Arco y, por supuesto, a mi equipo técnico que sin él no... ...este proyecto hubiese podido salir adelante. De otra parte, Raúl Mesa, representante de OCA Global, ha felicitado al Ayuntamiento de Arco tras esta concesión en la playita del Sandiscal, un galardón que será entregado al consistorio arcense en la próxima edición de la Feria Internacional de Turismo Fitur 2023. Felicitar al Ayuntamiento y a todos los que han hecho posible este reconocimiento de certificación de calidad turística en nombre del Instituto de Calidad Turística Español, que, como bien han dicho anteriormente, se le hará entrega oficial en Fitur en enero, en el mes de enero del año que viene, y nada, agradecer sobre todo que hayan contado con nuestra entidad de manera voluntaria, igual que han hecho así también con otras áreas del Ayuntamiento, que suman este certificado de calidad que hayan contado con OCA Global para realizar el proceso de auditoría, que demuestra el compromiso y el buen hacer del Ayuntamiento para seguir ofreciendo servicios adicionales a todos los que se quieran acercar a este precioso término municipal. Por último, el alcalde de Arcos, Isidro Gambín, ha resaltado la importancia de este galardón para la playita del Sandiscal, ya que con ello se reconocen el esfuerzo y trabajo de calidad realizado por el Ayuntamiento en materia turística. La verdad que es un momento especial para nosotros, porque tenemos la constancia de una realidad certificada, una realidad de calidad, y además que viene certificada externamente. Se nos han puesto unos deberes para mejorar nuestras infraestructuras, para mejorar nuestros servicios, hemos cumplido con ello y ahora, en el día de hoy, se nos hace entrega de este certificado de calidad. que nos hace mejorar, nos hace ofrecer mejores servicios y, en definitiva, redunda a la ciudadanía, a todas aquellas personas que disfrutan de nuestras instalaciones y que disfrutan de nuestra localidad. Estoy enormemente agradecido de conseguir este certificado de calidad, el segundo que se consigue en Arco de la Frontera. Quiero recordar que el primero que conseguimos fue el certificado de calidad de la oficina de turismo de nuestra localidad, seguramente porque se ha hecho una buena gestión de este turismo. Lo digo para los que dudan de ello. Y ahora conseguimos este certificado de calidad para las instalaciones de la playita del lago de Arco. Por lo tanto, esto es sentido y esta es señal de una gran gestión que se está realizando desde el Ayuntamiento de Arco de la Frontera, fundamentalmente con recursos propios para ir mejorando, para promocionar mejor nuestra localidad. Y la promoción es fundamental y prioritaria en estos tiempos que vivimos para activar la economía. Estamos haciendo los deberes, estamos realizando la gestión adecuada para conseguir estos certificados de calidad que nunca antes se habían tenido y que afortunadamente desde hace un poco de tiempo y ahora mismo se están consiguiendo. Eso denota que se están haciendo las cosas de la mejor manera posible. Por lo tanto, estoy muy agradecido. Quiero dar las gracias a todos los implicados, a los trabajadores de turismo, a los trabajadores de deporte, al delegado de turismo, al delegado de deporte y a las empresas que han participado y han intervenido en esta certificación de calidad a las que les estoy muy, muy agradecido. Toda la actualidad de Arcos, ahora en tu radio. Radio Arcos, la información más cercana. El alcalde de Arcos, Isidro Gambín, ha valorado positivamente la bajada del paro en Arcos en el mes de octubre. El paro bajaba en el mes pasado en el municipio, en 45 personas, situando el volumen total de desempleados en 4.256. Según el alcalde, esta tendencia a la baja ha hecho que los datos interanuales sean muy positivos, un hecho que está permitiendo que cada vez haya menos parados en Arcos a pesar de haber subido el número de habitantes. Además, Gambín ha resaltado que cuando el PSOE entró a gobernar en el año 2015, se contabilizaban 6.300 parados y a día de hoy esa cifra ha bajado hasta los 4.256. Por tanto, 2.000 parados menos en la lista del desempleo. Llevamos encadenando ya los últimos meses, aunque ha habido algunos meses de subida, pero los datos interanuales son muy positivos porque cada vez hay menos paro en la localidad y cada vez somos más. Quiero recordar que Arcos de la Frontera es de las poquitas poblaciones que ha crecido en el número de habitantes, que el índice de natalidad ha subido. Quiere decir que somos 400 habitantes más. En otras poblaciones, en la mayoría de las poblaciones, ha descendido el número de habitantes. Y en Arco A somos más y hay menos paro. Quiero recordar que en el año 2015 había 6.300 parados, cuando llegamos al gobierno del ayuntamiento, 6.300 parados, y hoy somos 4.245, que no recordar, de memoria. Por lo tanto, más de 2.000 parados menos. Y esto es una consecuencia quizás de la gestión que se está haciendo también desde el ayuntamiento, desde el gobierno central fundamentalmente, y desde la diputación. Pero estamos muy esperanzados en los planes y en las inversiones millonarias que vienen para nuestra localidad, en temas de energías renovables. Plantas de hidrógenos, plantas solares, millonarias, de inversiones millonarias, que nos están visitando, que están interesados en ubicarse en Arcos de la Frontera. Y el ayuntamiento lo único que quiere y desea es que vengan esas plantas para crear trabajo, porque hemos incidido a estas empresas, que la mano de obra tiene que ser local, que la inversión tenga que ser en Arcos de la Frontera, por supuesto, y que cree y ayude también a las empresas y a la actividad económica de la ciudad. Toda la actualidad de Arcos, ahora en tu radio. Radio Arcos, la información más cercana. Debido a la celebración del Campeonato de España y Andalucía de Motonautica, que se celebra este fin de semana en el lago de Arcos, desde hoy a las 5 de la tarde y hasta este domingo a las 3 de la tarde, se corta el tráfico en la Avenida Príncipe de España, en el tramo del Centro Municipal de Deportes Náuticos. Es un aviso por si tiene que transitar por esta zona de Arcos, por el Santiscal, durante este fin de semana. Mañana sábado a las 12 del mediodía tendrá lugar en el Teatro Olivares Veas un pleno institucional para otorgar la medalla de oro de la ciudad a don Rafael Albertos Albertos. Seguimos con más noticias porque la Peña Cultural Taurina, Octavio Chacón, organiza para esta tarde una charla taurina a cargo de Javier Bocanegra, que estará acompañado por el torrero Octavio Chacón. Es un acto abierto a todo el público. Tendrá lugar a las 7 y media de la tarde en la sede que está situada en la calle Bolivia número 16, junto a la Plaza América. Hoy dentro del noviembre literario tendrá lugar a las 8 y media de la tarde en el Parador de Turismo de Arcos un coloquio sobre Julio Mariscal donde intervendrán Jorge de Arco, Pepa Caro, Francisca Morales, Sergio Moreno, María Jesús Ortega y Pedro Sevilla. Un acto abierto a todo el público. Este próximo domingo, 6 de noviembre, se celebra en Arcos la gran capea popular que organiza la hermandad del Nazareno en colaboración con el Ayuntamiento de Arcos. Es un acto benéfico para recaudar fondos. El donativo es de 5 euros y a las 12 del mediodía del domingo habrá un encierro infantil con cartones. A las 2 de la tarde se sueltan dos vaquillas y después a las 4 de la tarde se soltarán dos más. Vamos a conocer ahora la actualidad deportiva que nos trae nuestro compañero José Antonio Velasco. José Antonio, adelante. Buenas tardes, compañero. Empezamos hablando de motonáutica, del campeonato de España y de Andalucía de Endurance Clase B. Para que me entendáis todos y todas, lanchas. Este fin de semana el espectáculo está garantizado, la emoción servida en las aguas del lago de Arcos. No os perdáis por nada del mundo a esas lanchas a toda velocidad por las aguas de nuestro lago. En la presentación esta misma mañana, Diego Zambrano, el delegado de deportes en el Ayuntamiento de Arcos, ha aprovechado su intervención ante los medios de comunicación para agradecer a Eduardo Botías, que es el presidente de la Federación Andaluza de Motonáutica, que haya apostado un año más por el lago de Arcos para celebrar esta prueba, que ya es todo un clásico en el calendario deportivo de nuestra ciudad. Zambrano ha animado a la ciudadanía a no perderse esta espectacular prueba que se desarrollará en el embalse de Arcos este fin de semana. Como siempre, nos acompaña hoy Eduardo Botías, que es el presidente de la Federación Andaluza de Motonáutica, al cual le tenemos que agradecer de alguna manera que es una parte importante en la dinamización que se realiza de nuestro embalse y de nuestra localidad con eventos deportivos. Cada año, como digo, ya se ha convertido prácticamente en un clásico. Tenemos el deporte de motor en el agua desde hace ya bastantes años y como no podía ser de otra manera, repetimos ahora, este próximo fin de semana, como digo, en las instalaciones del lago de Arcos, municipales del lago de Arcos, tendrá lugar esta prueba y con lo cual animamos a todos los vecinos del entorno a que se acercan a nuestra localidad, disfruten de las evoluciones, de los deportistas y del motor en general. Para Eduardo Botías, Arcos no puede faltar en el calendario de la Federación Andaluza de Motonáutica. De hecho, ya están preparando el de 2023 y está presente el embalse de nuestra ciudad. Un fin de semana emocionante y una prueba digna de ver, según Botías, que ha detallado las características de las embarcaciones que van a competir. Desde lo harán desde las 10 y media de la mañana hasta las 6 y media de la tarde de mañana sábado. A esa hora, a las 6 y media, está prevista la entrega de premios. Este fin de semana hay emoción porque los tres primeros puestos del campeonato dependen de un hilo, dependiendo del piloto, el error que tenga en la salida, que ahora os explicaré la salida, muy bonita de ver. Y invito a toda la gente que tenga la oportunidad del municipio a estar aquí en el centro náutico y en los aledaños del lago, que es impresionante para ver nuestro deporte, porque lo que son los giros de boya pasan muy cerca y se puede ver perfectamente. Como decía, las embarcaciones de T850 son una categoría, digamos, clásica en la motonáutica. Tenemos barcos que han estado más de 30 años compitiendo. Digamos que son la vieja guardia de la federación, pero al mismo tiempo con una ilusión impresionante. Tenemos este fin de semana siete embarcaciones de T850 y luego tenemos la categoría GT60, digamos que es el relevo generacional. Son embarcaciones con motores de cuatro tiempos, embarcaciones no superiores a 60 caballos. Pero bueno, decimos 60 caballos o 70 caballos, pero claro, si pensamos que el barco no llega a 250 kilos, pues la relación peso-potencia es bastante alta. Y vemos embarcaciones de 200 y pico kilos a 120 kilómetros por hora. Prácticamente lo único que toca del barco el agua es la hélice. Van fuera del agua y la verdad es que es espectacular verlas. Al mismo tiempo, la salida. Nosotros mañana, a partir de las diez y media de la mañana, se hacen las poles. Vamos a hacer 30 minutos de entrenamientos y a partir de ahí se darán dos vueltas por piloto para hacer la pole position, que es la que marca la salida, que luego va a haber en pantalán. La salida es una salida en peine, donde todos los pilotos van a una boya. Igual que se hace en la Fórmula 1, donde todos los pilotos tienen que entrar en la primera curva y coger las posiciones de competición. En el mar, o en este caso en el lago, lo que plantamos son circuitos de boyas amarillas y boyas rojas. Las rojas se giran a izquierda y la amarilla a derecha. De hecho, se hace un circuito perfecto para que no haya ninguna duda y los pilotos se centren dentro del circuito para saber los marcajes y los giros de boya. Y el Arcos Club de Fútbol disputará este domingo a las cinco y media de la tarde su séptima jornada de liga y lo hará en Cabra, en Córdoba, contra el Eliti Club Deportivo Egabrense. Lo hará con el primer entrenador, Fran Garrido Luceño, recuperándose de su ingreso hospitalario por problemas digestivos, aunque ha podido participar como espectador en los entrenamientos. Por su parte, Franco Ceíde, segundo entrenador del Arcos Club de Fútbol, se ha hecho cargo del equipo. Y así resume la semana de entrenamiento y cómo se han preparado física y tácticamente. Bueno, sí, todavía seguimos... A ver, Fran estuvo presente en el entrenamiento, lo único que no estuvo tan participativo. Todavía se está recuperando y es entendible. Ya seguramente el día del partido va a estar bien y va a estar dando en el banco las indicaciones. Y la semana de entrenamiento muy bien, con mucha intensidad, trabajando en lo físico y también trabajando en lo táctico bastante. Los jugadores han estado y respondieron bien los entrenamientos, así que se agradece y vamos a llegar al domingo preparados. Creo porque los jugadores tienen muchas ganas de demostrar que estos dos malos resultados, por así decirlo, lo vamos a cambiar. Y así que el domingo vamos a ir por los tres puntos y tienen que estar preparados, así que han entrenado bien la semana. En cuanto al rival de este domingo, Franco Ceide tiene claro que es un equipo fuerte y que no pueden relajarse si quieren traerse los tres puntos para casa. Bueno, es un rival muy fuerte. Lo único bueno y a favor que tenemos es que no han empezado lo mejor la liga, no están en la mejor posición, pero también eso tiene que ser un mensaje muy claro para nosotros de que no nos podemos relajar porque la tabla nunca indica nada y en esta categoría siempre ha pasado de que el último por ahí le gana al primero y entonces si no estamos concentrados nos van a lastimar. Es un equipo muy fuerte, es un equipo muy físico que va muy bien en las acciones a balón parado, algo que nos ha afectado en el último tiempo, en las últimas fechas. Entonces el domingo tenemos que jugar muy bien en esos aspectos y después nosotros hacer en el campo lo que sabemos hacer, que es el juego asociativo y terminar de definir. Entonces creo que con esos aspectos nos va a ir mejor el día. Hasta aquí la información deportiva. Os dejo con mi compañero y la recta final de este informativo. Servicios informativos. Conocemos la previsión meteorológica desde la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes. En la provincia de Cádiz tendremos predominio de cielo nuboso con temperaturas sin grandes cambios quedándose en valores de 25 grados de máxima en Algeciras y de cara mañana tendremos cielos nubosos con brumas matinales sin descartar nieblas con temperaturas sin grandes cambios quedándose en valores de máxima de 26 grados en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera 24 en Algeciras 23 en Cádiz o 22 en Rota los vientos serán de poniente. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Servicios informativos. Radio Arcos. Emisora municipal. 107.8 Vamos a finalizar recordando como siempre la farmacia de Guardia. Estamos a viernes 4 de noviembre. Corresponde a licenciada Censio Martínez situada en la calle Álamos número 12. Saludos, buen fin de semana y hasta la próxima cita informativa. Ciencias Estatal de Meteorología.